Música ¡Cocionero, muero! Vamos a contarle al otro que está alante, eh. Venga, vamos de par. Vamos bien, nosotros vamos bien. Venga, no, vamos bien, Carlos. Tranquilo. Venga. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Vamos a encajar. Vamos de resto, eh. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Arriba, un poquito para arriba. Ahí. Ah, e ahora. Venga. Ahí, pero ahí te reparo, ah. Vamos a cantar uno de atrás de un poco... No, 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 no. Sí, nada. Sí, nada. Sí. 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 ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! No lo pueden haber hecho, ¿eh? ¡Pedro, Pedro! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.